Dios Poderoso Los niños están alegres porque llegó Navidad Mientras que otro niño triste se encuentra en la soledad Porque quedó muy herfanito desde muy temprana edad Y seguía por las calles pues pidiendo caridad Con su carita muy triste pero con mucha alegría Caminando a paradones por la noche y por el día Y también los nacimientos y al niñito Jesús En medio de su pesebre con un rayito de luz Se escucha una voz que dice niñito no sufras más Porque para ti también habrá hermosa Navidad Y en esta noche buena verás la felicidad Música Música Pero al encontrarse solo le dan ganas de llorar Al pensar que otro niño tendrá pavotas cenar Y piñatas de amontones y juguetes pa' jugar Mientras él por las calles sin amor y sin hogar Paradito en una esquina mira una estrella brillar Y se llena de alegría porque Jesús va a llegar Y después los santos reyes que lo vengan a alegrar Para que ya no esté solo mucho amor le van a dar Se escucha una voz que dice niñito no sufras más Porque para ti también habrá hermosa Navidad Y en esta noche buena verás la felicidad Música 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 Música